El gobernador del estado, Miguel Barbosa, asistió este jueves al festejo por los 50 años al aire del noticiero conducido por Enrique Montero Ponce, decano del periodismo en Puebla. El mandatario aseguró que para el gobierno que encabeza representa un orgullo testimoniar el reconocimiento que no solo los diversos sectores de la entidad realizan al trabajo del comunicador, sino también organismos internacionales como el Guinness World Records. Al compararlo con el Quijote de Cervantes, el mandatario aseguró que debido a la trayectoria que ha desarrollado Montero Ponce, Puebla no tiene reproches, más bien reconocimientos hacia su persona. Estoy convencido de que usted es un soñador, alguien que transita en el mundo del ser y del deber ser, asumiendo las responsabilidades de la realidad, pero siempre actuando en función de eso, que está en la ley o que no está en la ley, lo que está en la moral, que está en la ética, que está en los valores y que constituye el mundo del deber ser. Yo estoy seguro que usted es de esos hidalgos, un hidalgo, de esos de Lanza, de Adarga Antigua, de Rocín Flaco, de Galgo Corredor, eso que se involucra con las causas de las gentes. Barbosa Huerta reconoció los muchos más años de actividad periodística que Enrique Montero ha desarrollado y manifestó que su legado se mantendrá muchos años más para continuar sirviendo a Puebla y los poblanos. Verónica Burto, Tribuna Noticias.